Rango Humilde Plus Como olvidarnos de los Rango Humilde Premium. Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y Novelas Ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros Rango Presidencial. Bienvenidos a la Elite, Bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del Rango Soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 53. Axel Salvaje. Después de su reunión con Martina, Axel fue a los dormitorios de Slytherin solo para evaluar la situación de Luna. Además, tiene que seguir apareciendo allí de vez en cuando, para que la gente no sospeche. Entró justo a tiempo para ver comenzar la introducción anual. Pero esta vez, en lugar de Alaric Malcom, una persona diferente estaba sentada en la posición de líder. Era una hermosa niña de piel bronceada que parecía tener más de quinto año y que estaba sentada elegantemente en el asiento parecido a un trono con las piernas cruzadas. Tenía el cabello negro azabache que caía hasta su hombro como una cortina y sus ojos azul eléctrico miraban a los estudiantes presentes con autoridad. Hola a todos. Dijo, su voz tenía un acento exótico, soy Patricia Afonso, la nueva capitana del equipo de Kidditz de Slytherin y prefecta de sexto año de Slytherin. Mi padre es el recién nombrado ministro de magia de Brasil. Dijo, sonando bastante aburrida. Y para aquellos a quienes les importa, sí, soy sangre pura. Al menos durante este año, asumiré el control de la casa Slytherin, reemplazando a Alaric Malcom, quien hizo un trabajo bastante pobre en su último año. Dijo con total naturalidad. Hubo voces de protesta de varios Slytherin que eran leales a Alaric, especialmente de Damien Malcom y el grupo que lo rodeaba. Patricia levantó una ceja ante la oposición. ¿Hay algún fundamento para su objeción? Nos perdió la copa de Kidditz y la copa de la casa el año pasado. Bajo su liderazgo, la casa Slytherin se ha convertido en nada más que un grupo de matones y villanos. ¿Alguien de ustedes sabe cuántos puntos perdimos el año pasado solo porque ustedes buscaron peleas y rompieron las reglas? Llegamos a la última posición, con el menor número de puntos, incluso por debajo de Ufle Puff. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? Ella preguntó y nadie tuvo ninguna objeción. La chica estaba escupiendo hechos. No sé ustedes, pero personalmente odio perder y perder de manera tan vergonzosa. Me había alejado mucho del liderazgo hasta ahora, pero no puedo permitir que esto continúe. A partir de hoy, seré el capitán del equipo de Kidditz y el líder aquí. ¿Alguien tiene alguna objeción? Parecía no haber ninguno. También parecía bastante tentado, pero Axel sabía que era demasiado serpiente para hacer algo abiertamente cuando estaba en tanta desventaja. Sin embargo, un estudiante que parecía estar en tercer año levantó la mano. Patricia asintió, bien. Ahora que hemos aclarado esto, vayamos al tema principal. Actualmente, las otras tres casas nos ven como villanos y perdedores porque, bueno, rompimos las reglas y perdimos el Kidditz y la copa de la casa. Déjenme preguntarles, ¿están ustedes, de acuerdo con eso? No. Hubo algunas personas que respondieron eso inmediatamente después, mientras que otras también expresaron lentamente su aprobación. Patricia negó con la cabeza. Aburrido. Somos todo solo un montón de perdedores y matones. No. Una vez más. Son ustedes perdedores y acosadores. No. ¿Quieren cambiarlo? Sí. Patricia asintió con satisfacción. Bien. Entonces, comencemos la redención de Slytherin. Dijo mientras comenzaba a anunciar las nuevas reglas. En primer lugar, deja fuera de aquí toda la basura sobre el estado de sangre y el estado familiar. El trato que reciba en esta casa se basará únicamente en los puntos y la reputación que gane para la casa. Si lo haces bien, te tratarán bien y viceversa. Ahora, una vez resuelto esto, lo siguiente en la lista es el Kidditch. Cinco de los siete jugadores de nuestro equipo eran de séptimo año y nuestro brillante Capitán Malcom no consideró necesario entrenar a ningún extra ya que se iba a ir y no le preocupaba si ahora nos quedábamos con un equipo incompleto. Equipo. Entonces, las pruebas de Kidditch se llevarán a cabo este fin de semana. Si te haces jugador, tendrás privilegios especiales en la casa. El siguiente y el más importante. Patricia se detuvo ante esto mientras sus ojos azules miraban a todos con seriedad. Tienes que dejar de hacer lo que te enseñaron en el círculo el año pasado. Dijo sombríamente. Eso provocó una reacción de todos, incluido Axel. Hubo voces de protesta así como de sorpresa y acuerdo por parte de los estudiantes. Había dejado de fumar hace mucho tiempo y todos ustedes deben hacer lo mismo. Dime, después de aprender lo que te enseñaron, ¿no has notado los efectos? ¿No eres más, volátil? ¿Más temperamental? Varios slitterings parecieron darse cuenta mientras que otros permanecieron impasibles. Mirando a la chica que seguía hablando, Axel suspiró mientras sacudía la cabeza con lástima. Lo que esta chica intentaba hacer era bastante virtuoso y loable. Lástima, aunque no se dé cuenta o no, va a pasar momentos difíciles debido a ello. La mayoría de los estudiantes de la casa slittering se habían inscrito en el curso de magia oscura y ahora, incluso si saben que es dañino, algunos bastardos son demasiado codiciosos como para detenerse ahora. Debido a esto, solo van a empeorar, incluso si la mayoría regresa al camino correcto. En cuanto a la copa de Kidditch, ahora que se queda con dos jugadores, hay muchas posibilidades de que pueda competir con otros equipos. En pocas palabras, traerá efectos positivos, pero tendrá que sufrir las consecuencias. Al día siguiente, Axel iba por primera vez a clases con su cuerpo curado. Estaba de muy buen humor cuando se dirigió al gran salón. En este momento, su único problema es, ¿cuánto de su habilidad debería revelar? Fue un asunto bastante complicado. Mantenerse discreto tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Como Neville Longbottom precisamente lo insultó ayer y él no hizo nada. Además, debido a su mala suerte, no ha podido permanecer discreto a pesar de sus mejores intentos. Sentado a la mesa del desayuno, miró el calentario de Año Nuevo. Primero tuvo encantamientos, luego pociones y luego defensa contra las artes oscuras. ¿Por qué no comes comida normal? Sentada frente a él estaba Luna, que parecía un poco somnolienta. Axel frunció el ceño. ¿Por qué sigues sentado conmigo? ¿Aún no hiciste amigos? A estas alturas, el resto de los de primer año ya estaban sentados en grupos, por lo que pensó que ella debería estar en uno de ellos. Luna inclinó la cabeza, lo hice. Pero me pidieron que me sentara en otro lugar. Dijo soñadoramente. Axel miró a la chica sin palabras. ¿Realmente no se dio cuenta o finge no darse cuenta? Cualquiera sea el caso, Axel se dio cuenta de que no será fácil mantener a esta chica fuera de problemas. Axel llegó temprano a la clase de encantamientos y se dirigió directamente al último asiento que, ya todos sabían, le pertenecía. Pero encontró a otra persona sentada en su asiento. ¿Qué pasa, Unt? Preguntó Draco, sentándose en su asiento con sus amigos rodeándolo. Malfoy, hoy he estado de buen humor. Será mejor que te vayas a la mierda mientras dure. Dijo Axel sin expresión alguna. Había estado de buen humor desde que se curó. Apreciaba cada segundo que podía pasar con su cuerpo sin sentirse incómodo en ningún lugar por primera vez en años. Por lo tanto, era un poco más tolerable ante molestias menores. Pero ese asiento era el mejor lugar para él y él no es una presa fácil que lo abandonaría si una hormiga intenta reclamarlo. Malfoy se enojó mientras sus amigos tuvieron reacciones encontradas. Draco, ¿por qué no nos sentamos en nuestro lugar habitual? Preguntó Pansy. A ella realmente le gustaba Axel y no quería que Draco se enfadara con él. Aunque algunos como Krabbe y Goyle simplemente estaban haciendo crujir sus nudillos, tratando de intimidar a Axel. Pero Draco ignoró a Pansy mientras le sonreía a Axel. ¿Qué pasa, Unt? ¿Ya no eres tan descarado? Preguntó con aire de suficiencia con su varita en la mano, luciendo demasiado confiado. Axel suspiró. Por supuesto que este tipo no quiso escuchar. Sabía que Drago pensaba que no tenía motivos para dar marcha atrás. Debe haber hecho algunos progresos menores durante el verano y también debe haber tenido mucha confianza después de tener a su madre como profesora, pero... Mira, idiota. Dijo Axel lentamente, como para hacerle entender al idiota. Sé que piensas que eres buena ahora después de aprender un nuevo hechizo y que mamá te respalda, pero... Hizo una pausa mientras miraba sus manos. Pero este es el peor momento para intentar pelear conmigo. Dijo seriamente. Este fue realmente el peor momento para que la gente se metiera con Axel. Con su cuerpo curado, estaba ansioso por ejercitar su nuevo poder. Todo su cuerpo estaba lleno de poder y sus decisiones fueron bastante imprudentes ya que todavía estaba en la cima de este poder recién adquirido. La sonrisa se desvaneció del rostro de Malfoy cuando de repente sintió que esto podría no ser una buena idea. Pero al recordar todas las ventajas que tenía, una vez más forzó una sonrisa. Ah, ¿sí? ¿Qué harás, eh? ¿Olvidaste lo que dijo Patricia anoche? Tendrás que afrontar las consecuencias si intentas atacarme simplemente por sentarme en un asiento. Dijo con confianza. Pero de repente, todos los Slytherin sintieron un escalofrío mientras miraban a Axel, quien solo estaba mirando a Malfoy, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Axel sabía que Malfoy tenía razón y esa era la razón por la que no había hecho nada. Pero, ¿realmente cree que a Axel le importaría un carajo? Al menos no por el momento. Axel había comenzado a caminar lentamente hacia Malfoy hasta que estuvo justo a su lado. Malfoy no pudo hacer nada incluso cuando Axel puso ligeramente una mano sobre su hombro. Malfoy, créeme, quieres irte a la mierda ahora, antes de que te obligue a darle otra mamada a tu propia varita. Punto exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Al mirar a Axel Malfoy palideció al sentir la piel de gallina en sus brazos. Se encontró retrocediendo instintivamente al sentir el mismo miedo que sintió durante su duelo, justo antes de que Axel le quemara la boca empujando su varita. Escuchó sonidos de risitas y descubrió que Blas Zabini y Theodore Knot se reían del comentario de la mamada. Ese de ahí fue una violación, amigo. Dijo Theodore entre risas. Incluso Pansy y Midycent se taparon la boca ante la salvaje respuesta de Axel a Draco. Ver esto hizo que Draco olvidara su miedo debido a la rabia que sentía. Estás lisiado. Exclamó mientras apuntaba con su varita directamente a Axel, listo para maldecir al bastardo. Pero en cambio, descubrió que tenía la mano vacía. Ya lo has hecho. Murmuró Axel. ¿Qué pasa con estas hormigas llamándolo lisiado? Ayer fue ese neville y hoy es este tipo. ¿Creen que le tiene miedo a su mamá o algo así? ¿Creen que es una presa fácil? ¿Por qué gente como Malcom se atreve siquiera a atacarlo? Así es. Porque efectivamente ha estado actuando como un presa fácil. Todavía no le ha mostrado a Dieny un poquito de lo que es capaz de hacer en este momento. ¿Por qué ha sido tan pasivo? Porque quería no meterse en problemas. Pero si de todos modos todavía se le presentan problemas y de todos modos se enfrenta a molestias, entonces... ¿Por qué no hacer simplemente lo que quiera? Se preguntó mientras agarraba a Malfoy por el cabello. Pero meterse en problemas es mucho mejor que ser insultado por las hormigas. Él decidió. En el momento siguiente, la varita que había arrebatado había regresado al lugar que le correspondía, la boca de Draco, después de lo cual Axel levantó a Draco de su asiento y lo arrojó a través de la clase bajo las miradas sorprendidas de todos. Malfoy podría haber estado bien con eso. Lástima que dos cuerpos voluminosos de Krabbe y Goyle lo siguieron inmediatamente, aterrizando encima de él, aplastándolo completamente contra el suelo. Tortícolis. Grieta. Capítulo 54. Salvaje Axel ataca de nuevo. Eso debería darle una lección, ¿verdad? Murmuró Axel, sacudiéndose las manos mientras miraba a Draco enterrado bajo cangrejo y Goyle. Aunque no estaba realmente seguro de si el chico aprendió la lección o no, había una cosa de la que Axel estaba seguro. Esto era satisfactorio y no se arrepentía de haberlo hecho. No hizo esto por el asiento. No, podría soportar tanta ofensa. De hecho, ni siquiera tenía la intención de lastimarlo por eso. Pero, cuando Malfoy lo llamó lisiado, Axel simplemente no encontró una razón lo suficientemente convincente como para impedirle hacer lo que quisiera. Neville solo logró escapar porque era amigo de Daphne y era demasiado patético. ¿Qué? ¿Viste, viste eso? ¿Él acaba de...? ¿Cómo diablos hizo eso? Por supuesto, es comprensible que los espectadores quedarán estupefactos al presenciar el increíble espectáculo de alguien que literalmente arrojaba a su compañero de clase con una sola mano. Esto no era algo que fuera posible a menos que tuvieras la fuerza física de un atleta de alto nivel. Pero, al mirar la esbelta figura de Axel, simplemente no podían creer que fuera él quien hiciera eso, incluso si sucediera justo ante sus ojos. En ese momento, el profesor Flitwick entró en la clase y fue testigo de una conmoción. ¿Alguien puede decirme qué está pasando aquí? Y así es como la casa Slytherin perdió sus primeros puntos incluso antes de que ninguna de las casas ganara un solo punto. Tracomalfoy fue enviado a la enfermería, pero el asunto no era demasiado grave, considerando que los huesos se pueden arreglar en un santiamén en el mundo mágico, pero el bastardo hizo que pareciera que se estaba muriendo. Flitwick fue bastante indulgente con Axel. Axel había logrado las puntuaciones más altas en el primer año y siempre se había mantenido callado en su clase. El desafiante profesor había presenciado personalmente la mejora del niño, desde no poder realizar correctamente el hechizo Lumos hasta lanzar perfectamente todos los hechizos del primer año. Y Tracomalfoy definitivamente no tenía razón al criticar a un niño así por su discapacidad, burlándose de la debilidad que había estado trabajando tan duro para superar. Por supuesto, esto fue una agradable sorpresa para Axel, que esperaba una mayor pérdida de puntos y una sanción. Gracias por ser suave con el castigo, profesor. Al ser el último en irse, Axel agradeció al profesor antes de comenzar a irse. El profesor Flitwick sonrió. Intente no meterse en problemas, señor Hunt. Dijo simplemente. Lo intentaré, profesor. Respondió Axel. Pero sus pasos se detuvieron cuando llegó a la puerta. Profesor, tenía curiosidad por qué. ¿Por qué fui tan indulgente? Preguntó Flitwick, terminando la frase por él, a lo que Axel asintió. El diminuto profesor sonrió mientras miraba a Axel desde su asiento elevado. Porque, señor Hunt, hubo momentos en los que yo también pasé por situaciones similares a las suyas en las que la gente se burlaba de mi altura. Los ojos de Axel se abrieron un poco al escuchar eso. Por supuesto. ¿Por qué no pensó en eso? Ser tan bajo permanentemente podría ser peor que su situación en algunos aspectos. Y la gente simplemente tiende a nunca considerar lo mal que él también debe sentirse al vivir con esta realidad, y solo ve principalmente su lado jovial y cómico. Flitwick sacudió la cabeza. No es necesario que me mire así, señor Hunt. Ese era yo hace décadas. Con el paso de los años, he llegado a amarme tal como soy. Como pueden ver en mis logros, he aprendido a abrazar mi debilidad y convertirla en mi fortaleza. ¿Lo convertiste en tu fuerza? Iluminado, Axel miró sorprendido al profesor durante varios segundos antes de irse en silencio, con la mente llena de pensamientos. Muy rápidamente, la noticia de que Axel había destruido a Malfoy se extendió por toda la escuela. Por supuesto, nadie creía exactamente cómo lo hizo, pero el nombre de Axel había comenzado a causar sensación nuevamente. Aunque Axel ignoró todo y simplemente asistió a sus clases. Pero, por supuesto, las acciones tuvieron consecuencias y algunas personas no estaban contentas con sus acciones. En un salón de clases abandonado, dos soplones volaban, con una chica atlética con piel bronceada y ojos azul eléctrico dando vueltas en su escoba, tratando de atraparlos. Después de varios intentos, la chica exhausta suspiró mientras bajaba de su escoba de edición limitada. Tal vez debería seguir jugando como cazador. Murmuró, mirando a los soplones que le resultaban difíciles de seguir. Con todos los jugadores desaparecidos y Gryffindors teniendo a Rose Potter, se vio obligada a intentar jugar como buscadora para tener una oportunidad de ganar. ¿Patricia? La puerta del aula vacía se abrió y entró su leal amiga. Necesitas escuchar esto. Dijo su amiga, contándole la última noticia. Patricia frunció el ceño al enterarse del incidente. Si unos simples chicos de segundo año comenzaran a oponerse a ella desde el primer día, ¿cómo ganarían el trofeo este año? ¿Y quién era ese Axel Hunt? ¿No la escuchó claramente ayer o no teme las consecuencias? Dame la información de este chico y llámalo aquí cuando terminen las clases. Ordenó antes de volver a practicar. Ella hará de este niño un ejemplo. Para la última clase del día, que era dada, Axel se sentó en el último asiento con Daphne. Entonces, ¿he oído que te llevas bien con la nueva chica? Preguntó Daphne tan pronto como llegó. Axel la miró con ojos muertos. ¿En serio, realmente logré tal truco, y lo primero que me pregunta sobre Luna? Daphne bajó un poco la cabeza como si estuviera pensando. Bueno, tengo claras mis prioridades. Respondió en voz lo suficientemente baja como para que Axel no pudiera oírla. ¿Qué fue eso? Nada. Entonces, ¿cuál es esa noticia que estoy escuchando acerca de que haces volar a la gente por los aires con magia? Axel negó con la cabeza, no mucho. Solo me estaba molestando, así que le di una lección. Daphne lo miró con escrutinio, Jun, esto no es propio de ti. Ella observó. Normalmente habrías sido más, no lo sé, cauteloso. Axel pensó en ello mientras se miraba las manos. Tienes razón. Pero fue entonces cuando ya no tenía ningún poder real en el que confiar. Ahora, sin embargo. Apretó el puño y sintió el poder desbordarse a través de él. Digamos que este no es un buen momento para que la gente se meta conmigo. Dijo con un suspiro. Se preguntó si se estaba volviendo loco. Daphne asintió comprendiendo. No está nada mal. Dijo ella, notando sus dudas. ¿Sabes, Tori, mamá y yo lloramos lágrimas de felicidad durante días después de que descubrimos que estabas a nada? Ella reveló con una sonrisa nostálgica, uno de nosotros simplemente comenzaba a llorar al azar después de darse cuenta una vez más de que era real y luego, al minuto siguiente, las represas de los otros dos también se abrían, y en poco tiempo, nosotros comenzaríamos a llorar a carcajadas. Al escucharla, Axel se sumió en sus pensamientos y una vez más se dio cuenta de lo diferente que es tener una familia. A pesar de tener una enfermedad crónica como esa, todavía sentía un poco de celos de Astoria por tener una madre y una hija tan amorosas. Oye, por cierto, Luna es linda, ¿verdad? Preguntó Daphne de la nada, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, espera, ¿qué dijiste? Preguntó Axel quien no escuchó bien lo que ella dijo. No importa. Dijo Daphne, mirando hacia otro lado. Pronto, Gilderoy Lockhart entró en la clase, lo que hizo que muchos de los estudiantes vitorearan. Lockhart extendió las manos, como para indicar que sí, él era el indicado. Pero, damas y caballeros, felicidades. Finalmente puedes conocerme. Dijo, mostrándoles a todos una sonrisa con sus dientes anormalmente blancos. Yo, Gilderoy Lockhart, orden de Merlin de tercera clase, una de las 30 personas más seguidas en Hotel Image Book, y Whit Chueckley cinco veces ganadora de la sonrisa más encantadora y mucho, pero eso ya lo sabes, ¿no? Al ver el comportamiento vergonzoso del hombre, Axel solo pudo sacudir la cabeza con disgusto. ¿Este tipo es real? Daphne también sacudió la cabeza desconcertada. Esperemos que sepa enseñar. Ella murmuró. Y luego lo desarmé sin siquiera mirarlo. Así, expelliarmus. Gritó, claramente mirando al muñeco disimuladamente por el rabillo del ojo. Bueno, Lockhart resultó ser un tipo muy cómico ya que demostraba exageradamente todos y cada uno de los hechizos en un muñeco de práctica mientras alardeaba sin parar. Pero resultó que, aunque el tipo era jodidamente narcisista, al menos parecía saber lo que hacía. Los hechizos eran un poco débiles, pero aún así logró lanzarlos bastante bien. Murmuró Axel. Daphne asintió, bueno, mejor enseñando que al menos un bridge hasta ahora. Pero su fama es inmerecida. No hay forma de que pueda hacer las cosas de las que se jacta solo con esto. Fue su juicio. Axel la miró con curiosidad. ¿Por qué no actúas como los demás? Preguntó, mirando a otras chicas de la clase que definitivamente estaban mucho más emocionadas de que Lockhart les enseñara. Daphne miró a Axel por un momento. Porque simplemente no hay comparación. Dijo de manera concluyente. Axel realmente no entendía que pero bueno, al menos este profesor estaba resultando bien hasta ahora. Está tan absorto en sí mismo que Axel puede dormir fácilmente en esta clase. Pero justo después de tener este pensamiento, el sistema le dio una notificación después de mucho tiempo. Axel, ha estado usando magia oscura. Mierda. Y eso que le prometió a Axel que este tipo, definitivamente no es una buena noticia. Después de que terminó la clase, Axel encontró a dos estudiantes de Slittering esperándolo afuera. Tienes que venir con nosotros. Patricia quiere hablar contigo. Axel frunció el ceño ante su tono de orden. No podía decir que no esperaba que las cosas fueran así, pero, evitar esta situación ahora solo lo haría más complicado. Podrían pensar que les tiene miedo o algo así. Y, cuando no tenía miedo de un grupo de magos adultos que estaban usando magia oscura, ¿por qué tendría miedo de esta chica y su pandilla? Entonces, decidió encontrarse con esta joven brasileña y contárselo directamente para mantenerlo fuera de toda esta farsa suya. La puerta se abrió y Axel entró al salón de clases al que lo habían llevado los dos Slittering. Al mirar dentro, se sorprendió un poco cuando una raya verde pasó volando a su lado, volando alrededor del gran salón de clases a altas velocidades, persiguiendo a un soplón. ZZZNNNN. Patricia pasó zumbando a su lado unas cuantas veces más, acercándose peligrosamente a chocar contra él, pero Axel no se movió ni un centímetro. Mientras la esperaba, Axel se enteró de dos cosas. ZZZNNNNN. ZZZNNNNNNNNNN. Uno, esta chica estaba tratando de intimidarlo, y dos, el ruido hecho por los soplones en el espacio cerrado era, extremadamente molesto. Especialmente porque tenía misofonía. Al no tener éxito en intimidar al niño, Patricia aterrizó mientras iba a sentarse en lo alto de un banco secándose el sudor de la cabeza. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo y su cuerpo vestido con un sujetador deportivo y mallas brillaban por el sudor. ¿Por qué me llamaste? Preguntó Axel, ya un poco impaciente por la espera. Axel Hunt, el genio mejor de la clase en primer año. Fuiste de gran ayuda para Slytherin el año pasado. Dijo, tomando un sorbo de su biberón, su respiración aún un poco irregular por el esfuerzo anterior. Normalmente, cualquier hombre se sentiría nervioso ante este escenario. Pero, Axel no era un cualquiera. No jodas. Murmuró con expresión aburrida. Punto punto punto. La atmósfera de tensión y presión que había creado en los últimos dos minutos quedó completamente destruida y Patricia no encontró palabras para eso. Hubo un breve silencio en el que el único sonido en la habitación provenía de los dos soplones que zumbaban junto a ambos cada pocos segundos. Muy molesto. Pensó Axel mientras intentaba no encogerse ante el irritante ruido que hacían los soplones. Deseó que ella hubiera procedido un poco más rápido. Dejando de lado los juegos, Patricia decidió ir directo al grano. Te han llamado aquí debido a tu anterior acto de agresión contra tu compañero Slytherin, Draco Malfoy. Como rompiste las reglas creadas el primer día, en la primera clase sin tener en cuenta el impacto que tendrá en el resto de Slytherin, recibirás, como te advertimos, un castigo equivalente por parte de la casa. Dijo como si fuera un juez sentenciando a un criminal. Axel la miró exasperado. ¿Y cuál será este castigo? Por lo general, se decide delante de toda la casa. Pero... Dijo mientras hacía una pausa, tratando de poner ansioso a Axel, ya que podría ser una ventaja para Slytherin, estoy dispuesta a aligerar tu castigo. Dijo amablemente. Axel ahora estaba empezando a irritarse, además, los tres soplones que pasaban constantemente a su lado tampoco ayudaban. ¿Qué es? Pregunto. No había nada malo en escuchar, ¿verdad? Tal vez podría resolverlo pacíficamente, ¿verdad? Patricia asintió, solo tienes que disculparte delante de toda la cámara y prometer cumplir las reglas de ahora en adelante. Dijo como si esto fuera un castigo leve. Sí, de ninguna manera esto terminará pacíficamente. Axel negó resueltamente con la cabeza. No hay posibilidad. ¿Patricia levantó una ceja? ¿Oh? ¿Realmente lo estás negando? ¿Eres consciente de las consecuencias? Preguntó, su voz tomando un tono amenazador. Aunque, a los ojos de Axel, ella no era más que un pequeño gatito que le siseaba. Mira, la princesa de tu patá. Entiendo que necesitas hacer un espectáculo castigando a la persona que rompió las reglas para establecer tu dominio, pero créeme. Hizo una pausa mientras sus ojos brillaban peligrosamente. Estás eligiendo a la persona equivocada para molestarte aquí. Mántenme alejado de estos juegos de poder tuyos y te dejaré en paz. Patricia frunció el ceño al sentirse de alguna manera intimidada por el chico. Pero entonces, la rabia superó su miedo cuando pensó que un simple chico de segundo año le había dicho esas cosas. La princesa de patá. Eso fue de lo más exasperante. Frunciendo el ceño, sacó su varita para enseñarle algunos modales al niño, pero, Silvido. Fue tomada por sorpresa cuando un hechizo vino volando hacia ella de la nada, desarmándola con tal fuerza y precisión que su varita salió disparada de su mano como una bala mientras atravesaba la ventana detrás de ella, cayendo afuera. Mirándola por el agujero de la ventana, un sudor frío corría por la espalda de Patricia mientras imaginaba lo que habría pasado si hubiera tomado incluso la mitad de esa fuerza. Su mano que había sostenido la varita tenía una sensación de ardor. Axel le estrechó la mano mientras chasqueaba la lengua interiormente. Todavía no es experto en controlar este nuevo poder suyo. Su precisión ahora es de primer nivel, pero le falta mucho control. Guardándose en el bolsillo su varita que había sacado en milisegundos, miró a la chica. Te lo repito, mantente fuera de mi camino. No sabes ni la mitad de lo que soy capaz de hacer. Dijo mientras comenzaba a irse. Sin embargo, antes de irse, extendió la mano y una pequeña bola dorada quedó atrapada entre sus dos dedos. ¿Qué? Patricia se sentó allí, con la lengua trabada mientras presenciaba cómo Axel atrapaba casualmente la snitch sin siquiera mirarla adecuadamente. Bolas molestas. Murmuró antes de que su mano se volviera borrosa. Timbre. Se escuchó un sonido ensordecedor antes de que el constante zumbido de la habitación se detuviera de repente. Con el rostro rígido, Patricia giró lentamente la cabeza para encontrar los dos restos rotos y todavía retorciéndose de dos soplones tirados en el suelo. Incluso después de que Axel se hubo marchado, Patricia se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando a los dos soplones. En esos restos rotos, de alguna manera también podía ver la copa de Kidditch con el nombre de la casa Slytherin en ella. Lentamente, un brillo obsesivo se encendió en sus ojos vacíos. Lo necesito. Capítulo 55. ¿Es esa época del mes para ella? Paso, 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 los sonidos de curas resonaron en la silenciosa y vacía ala del hospital mientras una mujer caminaba hacia una cama en particular. El ocupante de dicha cama, que constantemente gemía de dolor, se animó tan pronto como vio a la mujer. Madre. Gritó, casi olvidándose de continuar con su acto ofendido. La mujer, la profesora Narcisa, frunció el ceño mirando a su hijo. Al ver la actuación de su hijo, no se conmovió en absoluto. Traco, deja de ser tan patético. Dijo, mirando a su hijo con disgusto. No engañas a nadie fingiendo estar herido. Pero madre. Él, me atacó sin ningún motivo. Y ni siquiera fue castigado. Por favor castigarlo. Traco, mal fue y estaba terriblemente frustrado en ese momento. Había querido vengarse de Axel desde ese duelo humillante. Lástima que no tuvo las agallas para enfrentarlo el año pasado. Pero había pensado que este año sería diferente. Este año, tenía a su madre enseñando en Hogwarts y su magia también había mejorado. Incluso había entrenado mucho para ser buscador. Entonces, naturalmente había pensado que sería el centro de atención en Hogwarts y también le daría una lección a ese lisiado. Lástima que a principios de año lo humillaron. Ahora solo podía depender de su madre para vengarse de él. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, el ceño de Narcisa solo se hizo más profundo. Lucius te ha malcriado muchísimo. No te dije que no soy tu madre aquí. No recibirá ningún trato especial. Deja de hacer el ridículo y deja de actuar tan mimado. No vine aquí para verte lloriquear como un niño. Madre. Intentó con Draco una vez más, pero Narcisa lo interrumpió. Señor. Malfoy. Dijo, su tono se volvió más estricto. No esperes ninguna ayuda de mi parte. De ahora en adelante, dejarás estas acciones infantiles que tu padre te ha inculcado y te comportarás como te ha enseñado tu tutor de etiqueta. Draco mira lastimosamente a su madre. Cuando él era más joven, ella solía darle todo lo que quería, pero poco a poco ha ido cambiando. Ella ya ni siquiera le presta atención, y mucho menos cumple con sus demandas. Draco suspiró lastimosamente, sí, madre. Ven con nosotros. Patricia quiere verte. Al escuchar a los dos estudiantes de Slytherin, Daphne frunció el ceño ante la mención del nombre de Patricia. A diferencia de Axel, ella no tenía la tendencia a ignorarlo todo. Entonces ella sabía muy bien quién era Patricia Afonso. La belleza brasileña fue bastante popular en Hogwarts debido a su apariencia y por estar en la cima de su año. Pero su popularidad estaba ahora en su punto máximo ya que su padre era ahora el ministro de magia del Brasil mágico. Y esa chica quiere ver a Axel. ¿Qué querría esa chica de Axel? Pensó mientras Axel la dejaba con un simple gesto. Cuando Axel se fue, sus amigos de Ravenclaw vinieron a su lado, todos mirando la espalda de Axel. ¿Se ha vuelto más guapo? Preguntó Lisa Turpin. Daphne frunció el ceño. A estos amigos suyos lo único que les gusta hacer es hablar de cosas inútiles y chismes. Por eso su compañía le parece un poco indeseable. Su peinado ha cambiado y se ha hecho aún más alto. Observó Padma Patil. Y sí, su piel luce bastante bien. Mandy Brockleurs suspiró. No es de extrañar que Martina no pudiera esperar ayer por la noche. Murmuró, y las otras chicas tuvieron respuestas afirmativas. Pero Daphne se quedó perpleja. ¿De qué estás hablando? Sully miró a Daphne con sorpresa. ¿No lo sabes? Está en todos los dios. Daphne tuvo que poner los ojos en blanco ante eso. Por supuesto que no. Parecía que la indiferencia de Axel se estaba volviendo contagiosa. Ahora ya no perdía el tiempo con su espejo mágico. Al ver esto, sus amigas se miraron con un ¿Quién se lo va a decir? Mirar. Finalmente, Mandy Brockleurs fue quien habló primero. No mucho después de que terminara la cena, encontraron a Martina y Axel entrando juntos al armario de las escobas. Estaban haciendo eso ahí dentro. Sí, la gente incluso escuchó el gemido de Martina antes de colocar los amuletos de privacidad. Y la RM, memoria grabada. ¿Del tiempo que se fueron juntos? ¿Viste lo cansado que se veía Axel? Y Martina estaba sonriendo. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. De hecho, Daphne era muy consciente del hecho de que sus amigos estaban celosos de su relación amistosa con Axel. Y ella sabía que no debía confiar en ellos. Pero aún así, ella estaba indudablemente perturbada. Martina. Es Martina otra vez. Hora de comer. Axel desayunó tranquilamente mientras examinaba las mentes de los de primer año. Sí, la legilimancia no fue tan difícil como uno podría imaginar. Al menos no para él. Actualmente, sólo había aprendido a leer los pensamientos superficiales, pero era un buen progreso, hasta donde él lo consideraba. Esta habilidad, simplemente la estaba aprendiendo debido a su gran utilidad, no por urgencia o recompensa como el tiempo con oclumancia. La legitimidad, como descubrió a través del conocimiento del sistema, no era simplemente leer la mente de alguien como había creído. Es mucho más complejo que eso. Él ya sabía por sus conocimientos sobre oclumancia que la mente es un desastre bastante complejo y de muchas capas. Y legilimancia, es un arte de ahondar en este embrollo, comprenderlo, interpretarlo y, en determinadas condiciones, incluso influir en él. Con el conocimiento del sistema, si tiene el talento y la competencia suficientes, ninguna mente le resultará inaccesible. Ni siquiera los más protegidos. Bien por él, ya tiene talento a raudales, si hay que creer en las afirmaciones del sistema. Y solo necesitaba adquirir competencia. Es por eso que, mientras estaba sentado en la mesa de Slytherin durante el almuerzo, estaba practicando la habilidad con los desprevenidos estudiantes de primer año. Pero mientras estaba ocupado, una chica se paró frente a él, atrayendo la atención de varios estudiantes. ¿Ah, señor caza? Se escuchó una voz entrecortada que lo perturbó. Axel frunció el ceño tan pronto como vio quién era la persona. ¿No te dije que dejaras de molestarme? Preguntó, su voz contenía peligro. Patricias mordió a los labios ante su respuesta hostil. Ella realmente se arrepintió de haberlo amenazado. ¿Pero cómo podía saber que este tipo resultaría ser un buscador de Dios? Señor. Un, me disculpo sinceramente por mis transgresiones anteriores. ¿Pero podrías darme la oportunidad de hablar? ¿Qué es? Preguntó Axel con irritación. Él no sabía lo que ella quería pero sus ojos mirándolo eran un poco extraños. Era similar a cómo se vería una comida deliciosa. Patricia colocó un hechizo de privacidad a su alrededor mientras rápidamente se sentaba frente a él. Como exigiste, tu castigo por violar las reglas ya ha sido anulado. Además, tengo una oferta muy atractiva para usted. Dijo, inclinándose más cerca de la mesa. Axel no dejaba de almorzar, sigue. Estaba un poco perplejo por su repentino cambio de actitud. Hace un momento, ella era bastante grosera y amenazante. Pero ahora no podría ser más educada y sonriente. No creía que intimidarla resultaría en esto. Patricia se enderezó y puso las manos sobre la mesa. Señor. Un, lo que hiciste con el soplón fue una demostración de habilidad tan impresionante que me tiene absolutamente convencido de tus calificaciones. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿estarías interesado en unirte al equipo de Kiritz de Slytherin? Preguntó con una sonrisa encantadora. No pensó que Axel la rechazaría. Después de todo, ¿quién puede rechazar una oferta tan atractiva? No. ¿Hay algo más? Punto punto punto. El impulso de Patricia se desplomó. No podía entender por qué Axel se negaba sin ninguna fluctuación en su estado de ánimo. Diablos, el chico ni siquiera dejó de masticar su comida, como si su oferta no fuera más que aire para él. ¿Qué carajo? Am, perdóneme, pero no lo entiendo. ¿De verdad estás rechazando el puesto de buscador en el equipo de Kiritz de Slytherin? Preguntó, comprensiblemente desconcertada. Axel hizo una pausa en su alimentación de los alimentos recomendados por el sistema mientras sus ojos una vez más brillaban peligrosamente. Sí, ¿eso es un problema? Retroceder. Patricia se dio cuenta de que tal vez se había mudado demasiado pronto. Claramente, decir algo más ahora solo irritaría más a este demonio. Entonces, con una sonrisa halagadora, dijo. No, no, en absoluto. Solo puedo pedirte que lo pienses. La oferta siempre estará ahí por si cambias de opinión. Dicho esto, canceló los hechizos de privacidad y se fue rápidamente. Pero al irse, su mente solo tenía un pensamiento. No darse por vencida. Sin embargo, poco después de que ella se fue, otra chica se paró frente a Axel. Y esta vez, la cantidad de ojos que se fijaban en él aumentó mucho. Entonces, ¿cómo está Luna? Preguntó Martina. Axel frunció el ceño, no está mal, pero tampoco es bueno. La casa está intentando cambiar este año para que no sea tan peligroso, pero ella no está haciendo amigos. Martina frunció los labios. Por favor, intenta vigilarla. Intentaré ayudarla a hacer amigos. Axel se encogió de hombros, buena suerte con eso. Murmuró, pensando que era una tarea desalentadora. Aunque Luna era bastante diferente, él tenía una cosa en común con ella. No encajan. Mientras tanto, sentada en la mesa de Ravenclaw, Daphne miró la escena de chicas hermosas y poderosas encontrándose con Axel una tras otra y su cuchillo se clavó salvajemente en la comida que estaba comiendo, asustando a los que estaban sentados a su alrededor. Sentía una ardiente hostilidad hacia estas chicas. Solo se acercan a él ahora que está curado. Recién ahora se están dando cuenta de su genialidad. ¿Qué chicas tan superficiales? MMM. Después del almuerzo, Axel fue a asistir a su primera clase de historia de la magia. Pensando en quién era el maestro, no podía decir que no estuviera preocupado. El profesor a cuya clase iba a asistir era la madre de Draco, el niño cuyos huesos acababa de romperse esa mañana sin ninguna razón importante. ¿Queda alguna hermana negra con la que todavía no haya entrado en conflicto? Murmuró molesto. Al entrar a la clase, naturalmente se sentó junto a Daphne en el último asiento desde que tenían historia de la magia juntos. Pero hoy, el humor de Daphne no parecía bueno. Su boca se estaba formando en un ligero puchero que ocurre cuando no está contenta y ni siquiera le sonrió como suele hacer. ¿Qué pasa con usted? Nada. Ella respondió. Aún así, el puchero no desapareció y ella tampoco sonrió. Axel se encogió de hombros. Decidió que no podía molestarse. Después de todo, tenía otras cosas de qué preocuparse, como que la madre de Draco lo quemara. Esperaba que no fuera un caso similar al de un bridge. No sería nada que no pueda manejar, pero definitivamente será problemático. Se sentaron en silencio mientras Axel practicaba su legilimancia y Daphne se movía inquieta. Finalmente, Daphne no pudo contenerse y abrió la boca. Pero en ese momento la puerta se abrió. La profesora Narcisa ya había llegado a la clase caminando con gracia. Llevaba un vestido negro moderno pero conservador y una túnica de diseñador. Tenía un par de anteojos en los ojos y su expresión era digna. En general, daba la impresión de ser una maestra estricta. Sin embargo, algunos estudiantes mayores la habían llamado Milf por alguna razón. Como costumbre grabada por un bridge, toda la clase la saludó con un buenas tardes. A lo que ella asintió. Buenas tardes. Mi nombre es Narcisa Malfoy y este año te enseñaré historia de la magia. Axel se sintió un poco aliviado de que ella no lo hubiera apuntado todavía, aunque se preguntó por qué dijo específicamente este año. Ahora que lo pienso, ¿por qué tenía que enseñar? La profesora Narcisa continuó. Este año nos centraremos principalmente en la historia de la Gran Bretaña mágica y la historia del Japón mágico. Este año, dado que vamos a tener clases con Japón, el ministerio ha proporcionado información importante sobre la historia mágica japonesa, la cultura y la educación que es obligatorio que todos ustedes aprendan de antemano. Dado que tenemos pocos días antes de que llegue la delegación, centrémonos primero en el Japón mágico en lugar de en Gran Bretaña. Dijo, abriendo sus notas. Al encontrar interesante el tema, Axel centró la conferencia y encontró que sus preocupaciones eran infundadas. El puchero de Gapne también se desvaneció mientras se concentraba en la conferencia. El Japón mágico es un país mágico poderoso y famoso en Japón. Es relativamente desconocido aquí en Europa debido a la gran distancia, pero como ahora se pueden desarrollar portales mágicos con bastante seguridad entre los países, ellos, al igual que las otras superpotencias asiáticas como la China mágica y la India mágica, han comenzado a participar activamente en el asuntos mundanos, como el campeonato de duelo y la copa mundial de Kidichi y así volverse popular en todo el mundo. Los japoneses tienen su propia manera de lanzar mágico. Implica sellos de mano y encantamientos, pero no necesariamente necesita un conducto mágico como una varita. Técnicamente, también podemos aprender a hacerlo, pero se necesita una cantidad ridícula de práctica para aprender y los sellos manuales deben ser muy precisos, para que no te lastimes las manos. Es por eso que los japoneses también aprenden a usar la magia de varitas junto con su magia de sello manual. Axel se miró las manos. ¿Existen? ¿Valdría la pena que aprendiera la magia del sello de mano? Afirmativo. El componente principal necesario para esa magia es la destreza. Cuanto más diestro y rápido seas, mejor formarás los sellos de curación. Eso es así. Axel reprimió una sonrisa. Entonces esta magia parece hecha a su medida. Ahora esperaba con ansias la llegada a la escuela. Sonriendo levemente, volvió a centrar su atención en la clase. Después de la conferencia, Axel miró a Daphne haciendo pucheros. No sabía que la estaba molestando, pero necesitaba su ayuda con algo. Hey. Daphne lo miró antes de apartar la mirada. Asegurándose de que ella estaba escuchando, continuó. Hay dos cosas con las que necesito tu ayuda. Al escuchar eso, Daphne le prestó toda su atención mientras dejaba a un lado su mal humor. ¿Qué es? Ella preguntó. No importa cuál sea el caso, ella siempre estará ahí para ayudar. Recibí una oferta de Patricia para jugar como buscadora del equipo de Kidditz de Slytherin. ¿Qué? ¿Cómo? Eso logró sorprenderla lo suficiente como para detener su comportamiento frío. Bueno, es así. Dijo mientras resumía los hechos. Daphne se quedó aturdida después de escucharlo. Entonces, en realidad se trataba de esto. Ella murmuró al darse cuenta. ¿Qué dijiste? Nada. Axel se encogió de hombros, de todos modos me negué. Pero... ¿Daphne estaba atónita? ¿Qué carajo? ¿De verdad te negaste? Sí. Pero, ¿quiero saber qué pasaría si hubiera aceptado? ¿Habría sido bueno o problemático? Preguntó. En realidad, no tenía idea de lo que significaba ser jugador de Kidditz. Entonces, pensó que también podría preguntarle a su amigo fanático del Kidditz. Daphne lo conocía lo suficiente como para saber si encontraría algo problemático o no. Su primera opción fue, por supuesto, el rechazo, pero la reacción de Patricia, como si le pareciera absurdo que él siquiera considerara negarse, lo hizo reconsiderar su decisión y preguntarse si había algo que se estaba perdiendo. Cuando la conmoción disminuyó, Daphne se dio cuenta de que estaban hablando de Axel. Entonces, negarse es en realidad la mejor opción. Jun, pensándolo bien, creo que tomaste la decisión correcta. Te habría resultado bastante problemático. Ella murmuró. No es así. Sí. La fama y la publicidad obtenidas gracias a ello son simplemente demasiado altas. Sobre todo si el jugador es tan absurdo como tú. Eso le hizo detenerse. Fama, le recordó una misión a la que había medio renunciado. En realidad, solo había visto un partido de Kidditz en su vida. Así, que, por supuesto, no sabía que era tan grande. Daphne asintió, por supuesto. Me temo que si jugaras, no solo en Gran Bretaña, serías famoso incluso en países extranjeros una vez que los vídeos de tu obra se hayan subido a magia y ve. Tienes tanto la apariencia como las habilidades, por lo que te volverás viral bastante rápido. Como quieres mantener un perfil bajo, sería demasiado problemático para ti. Ese era su pasado. El actual él necesitaba toda la atención que pudiera obtener para una misión absurda suya ya que no tenía otra opción. Necesita saber cómo usar este colgante suyo que supuestamente será de gran ayuda contra Voldemort. Si Voldy viene el año que viene, tendría que ver impotente cómo se conquista este mundo. Y eso es inaceptable a menos que el conquistador fuera el propio Axel. Entonces, ¿cuál fue el otro asunto? Daphne, que pensó que no podía brindarle mucha ayuda para su primer problema, preguntó por el segundo problema, sacando a Axel de sus pensamientos. Sin embargo, todavía sonaba bastante malhumorada, mostrando su infelicidad. ¿Eh? Sí, bueno, quería saber si tienes alguna manera de ayudar a Luna a hacer amigos. Dijo, renunciando a los pensamientos de Kidditch por el momento. ¿Por qué le preguntó? Porque tal como estaban las cosas, podía ver claramente a la conejita Luna siendo devorada viva por las serpientes de Slytherin. Él no siempre puede vigilarla y Martina, siendo tan torpe e introvertida, no puede hacer nada para ayudarla a hacer amigos. Daphne, por otro lado, tiene muchos amigos e incluso tiene una hermana pequeña. Entonces pensó que ella sería la mejor persona para preguntar. ¿Por qué, estás tan preocupado por ella? Preguntó casualmente, pero sus ojos eran agudos. Axel puso los ojos en blanco. No podría importarme menos. Pero esta Martina de alguna manera lo hace. Absurdamente. Está tan desesperada que ayer me arrastró al armario de las escobas para pedirme ayuda. Daphne se quedó helada. Entonces, de eso se trataba. Ella murmuró. Por supuesto. Incluso vino a mi mesa delante de todos hoy, lo que me irritó bastante. No puedo dejar que esto siga así. Entonces, de eso se trataba. Ella repitió. Entonces, ¿no eran todas las preocupaciones inútiles? Axel agitó su mano frente a la aturdida Daphne. ¿Qué diablos te pasa? ¿Por qué de repente sonríes ahora? Preguntó, mirando la sonrisa tonta que se extendía en sus labios. Daphne tosió mientras reprimió su sonrisa. Nada. Déjame este asunto a mí. Dijo de buen humor. Haré a Luna tantas amigas que nadie la intimidará. Lunático. Murmuró Axel, observando su extraño comportamiento durante todo el día. ¿Es esa época del mes para ella? Según el conocimiento general del sistema, a veces las brujas se ponen bastante temperamentales durante ese tiempo. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.